El presidente de la República, Fernando Lugo, nombró hoy al comisario José Visitación Jiménez como nuevo comandante de la Policía Nacional. Informó esta mañana el ministro del Interior, Rafael Filizola, en conferencia de prensa. A tempranas horas de la mañana del día de hoy, el presidente de la República firmó el decreto 2756 donde se nombra al comisario general inspector José Visitación Jiménez Dure como comandante interino de la Policía Nacional y el decreto número 2757 donde se nombra al comisario general inspector César Florentín Carrillo Zárate como subcomandante interino de la Policía Nacional. El uniformado reemplazará al comisario Viviano Machado. Como subcomandante asume el comisario César Florentín Carrillo en sustitución de César Baez Sosa. A partir de ahora vamos a abocarnos con el señor subcomandante a trabajar muy coordinadamente, muy de cerca con el Ministerio del Interior y muy de cerca con todos los camaradas que estoy seguro van a estar apoyando. De hecho ya estamos recibiendo el apoyo de todo el personal policial porque todo cambio genera una expectativa y este cambio nuevamente genera mucha expectativa tanto en el interior de nuestra institución policial como en nuestra gente, en nuestra sociedad paraguaya. A continuación. Gracias.